Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en Playa Miramar. Es el inicio de Punto Clave y ya el personal de Seguridad Pública se está preparando para proporcionar la atención a los miles de vacacionistas que hacen de Manzanillo su punto principal para divertirse en estas vacaciones de Semana Santa. Ya se está tomando lista al personal y alistándose este gran contingente de servidores públicos que estarán atentos para proteger a la ciudadanía en las playas manzanillenses. Desde Punto Clave en la zona de Miramar y para Badenues.info, Roberto Soberano.